Con la intención de sentar un precedente para evitar que esta clase de agresiones vuelvan a producirse en el fútbol ecuatoriano, Hernán Barcos demandaría a Javier Chila por el infortunio suscitado el pasado domingo durante el partido entre Liga de Quito y el Club Deportivo El Nacional. Como resultado del fuerte codazo propiciado por el criollo, Barcos sufrió la ruptura de los dos huesos de la nariz, el tabique y la fisura de uno de sus pómulos, por lo que estará fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. Por esta razón y según la publicación del portal Terra Deportes, Pedro Fernández de Córdoba, en representación del delantero Albo, indicó que el argentino planteará una demanda civil y otra penal en contra de Chila, la primera por una compensación monetaria y la segunda por la agresión física. Por su parte, el árbitro Carlos Vera, durante un diálogo radial, admitió esta mañana que la sanción que impuso al defensa del Nacho fue muy leve, pero que él juzgó la acción de acuerdo a lo ocurrido en la cancha, sin imaginar la gravedad del asunto ni las terribles consecuencias posteriores al incidente. Asimismo, la dirigencia universitaria presentó hoy el pedido de una fuerte sanción para el jugador del equipo militar ante el seno de la ecua fútbol. No concibe que esta clase de agresiones se den entre colegas del balompié. Ante todo esto, el 16 de Azucena habló para nuestro programa, pero se abstuvo de dar declaraciones respecto a las demandas. Por ahora solo piensa en su total y pronta recuperación. En Quito, Lorena Freire, los dueños del balón.